Hoy he venido a sorprender a las personas. Les voy a regalar una linda rosa a cambio de una sonrisa. ¡Qué linda! ¡Hola, señor! ¿Te puedo regalar una rosita a cambio de una sonrisa? La gente se emociona, cuelga su rosita que le he dado con tanto cariño en el lugar tan especial donde es su trabajo. Y cada vez que vean esa rosita se van a acordar que en realidad solamente tienen que sonreír. ¿Te puedo saquear una rosita a cambio de una sonrisa? ¿Por qué? ¿Voy a llorar? ¡No, tiene que estar feliz! Gracias, señorita. Con las circunstancias que pasamos la vida, todo el mundo está un poco fastidiado, amargado. Le das un detalle y están felices. ¿Qué más podemos pedir a la vida? Simplemente un pequeño detalle cambia absolutamente todo. ¿Le puedo regalar una rosita? Claro, bueno. Gracias. Siente. Siente. Siente.